Este jueves, la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca recibió la certificación ISO 9000-2008 por parte del Instituto Mexicano de Normalización y Estandarización, con lo cual se mejora la calidad de los servicios de dicha institución. El rector de la Universidad, Julián Luna Santiago, señaló que con esta certificación, la universidad mejora el nivel de calidad tanto en recursos humanos, materiales y financieros. Dicha certificación se otorga a las instituciones académicas que cumplen con una buena organización, liderazgo, gestión, estrategias educativas, recursos humanos y capacitación del personal. Se establecieron tres procesos claves, el proceso educativo, el proceso de vinculación y el proceso de gestión de recursos. Y un proceso estratégico, el proceso de gestión de la calidad. destacando que cada uno de estos procesos contiene procedimientos y que la suma de todos estos da un total de 27 procedimientos con 110 registros distribuidos en cada uno de ellos. Con imágenes, Oswaldo Mijangos informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.